Bueno señores, y esto no es Enfoque Final, sigue siendo 6PM, pero a este programa me unen enlazos muy especiales. Primero, por lo obvio, mi querido esposo, don Kenny Grullón, en esta etapa de su carrera como anchor, que ya somos colegas en ese sentido, fue todo un reto para él. A mí me consta que se empeñó y que hizo todo el esfuerzo con muchísimo entusiasmo y con mucho compromiso, como todo lo que Kenny asume, doy fe de eso. Y bueno, compañera de Sixta, desde antes de que Sixta y yo nos encontráramos aquí en este proyecto de NCDN, por las redes sociales, inmediatamente fue a través de las redes una empatía inmediata, y cuando nos reencontramos aquí fue una chulería, Sixta, todo lo que ha hecho aquí lo ha asumido con gran responsabilidad. Sixta, sin ti mis finales de Enfoque no van a ser lo mismo cada noche, pero bueno. La vida sigue, la producción ha preparado un pequeño resumen de estos cinco meses de 6PM con Sixta y Kenny, que han estado acompañándonos aquí, así que vamos a compartirlo con ellos y con ustedes. ¡Oh, pero bueno, qué energía, Dios mío! ¿Qué es esto, señores? ¡Bienvenidos! 6PM nació hace cinco meses, como un programa de temporada, en sustitución de los espacios que estaban disponibles con el cierre de la temporada de béisbol de las grandes ligas. Este programa enfocado esencialmente en noticias curiosas, videos curiosos, virales y una que otra nota del entretenimiento al estilo de Kenny y Sista. De la mano de Kenny Grullón, Sista Morel y nuestra compañera de a ratitos, María Alejandra Guzmán, hemos llevado alegría y una que otra lagrimita, sin dejar de entretenerlos, pero sobre todo manteniéndolos informados, como es nuestro compromiso. El ayuntamiento lanzó un peculiar y creativo plan denominado... Los Come Caca. Continúe. Una mujer tan linda, una mujer tan hermosa. Hay que dar la noticia. Se llama Los Come Caca. Nuestro estudio se ha engalanado con invitados desde Cuquín Victoria, El Gran Soberano, El Trío Me Amorch, Pavel Núñez y Víctor Víctor, Quintito Méndez, La Salsa del Clasicón, El Gordo Germán, Fredín Veras, Entre otros tantos que nos han tumbado de la silla de tantas risas. Algunos invitados internacionales han pasado también por aquí, como Sandra Polop, Raúl Sánchez y el Grupo Wasabi. No podemos dejar de nombrar al público que todas las tardes nos apoyaron a través de las redes sociales, mostrándonos todo su amor. No es una despedida de 6pm, es un hasta la próxima temporada. Pero eso está chulo, ¿qué? Señora productora, su Edi León. Por favor. Ya escuchó la petición de Kenny Grullón y hay que complacerlo. Incluyendo a los camarógrafos, ¿eh? Sí. A todo el equipo técnico. Bueno, ahí vimos también a los loquitos de 6pm, que son más locos que los originales. Un aplauso a Suevi, que hizo esta producción. Estaban también a El Greta, que es colaboradora, ha sido colaboradora de este parque. También Eneas y Ana Hilda, esos muchachos, que ustedes van a seguir viéndolos como a todo esto. Yo como espectadora, aparte de como compañera, me he disfrutado desde el principio de este programa por todas las razones que ustedes han visto en este video, en este resumen que preparó Suevi León.